Sí, está claro que hoy estás más arisca que de costumbre y no debieras. Este año nuevo va a ser un gran año, al menos para mí. Pero a mí no sería si desaparecieras, para no volver jamás por aquí. Podría ser que algo así sucediera pronto, Sol, y yo dejara de ver a este maldito pueblucho y a la gente que lo habita. ¿Te marchas? Pues, pronto, en cuanto cierre ciertos flecos de un negocio que estoy cerrando con tu hermano. Te estás burlando de mí, ¿verdad? ¿Quieres ilusionarme para que después descubra que solo es una broma de mal gusto? No, espero que sea todo menos una broma. Este acuerdo me permitirá retirarme y llevar una vida de ensueño con la que nunca había soñado. ¿Y en qué consistirá? Creo que será mejor que tu hermano te dé los detalles, pero ya te digo que todos saldremos ganando. Yo mucho, por cierto. ¿Cuánto le has pedido por desaparecer? Es cierto que vuestra fortuna se resentirá, pero no hasta el punto de que paséis necesidad. Sois jóvenes y tú aún puedes volver a lo tuyo. ¿Cuánto le has pedido, Eliseo? Te veo algo ansiosa, querida. Está bien. Como parece que no puedes esperar, te diré que de aquí a nada el 40% de los bienes de tu hermano pasará a ser mío. Naturalmente, dinero contante y sonante. ¿Estás de chanza? No. Por eso has esperado y esperado para sacar el mayor bocado posible. Por supuesto. No me iba a quedar aguantando a tu lado por tu compañía. Últimamente estás intratable. Y más dejada y flaca. Pierdes encanto a ojos vista, querida. Todo ese dinero es fruto de muchos años de trabajo de mi hermano. Y yo pienso gastarlo dándome placer durante muchos años. Sal de mi habitación ahora. Pensé que te ibas a poner más feliz al saberte libre. En fin, Sol, te dejo. Es una pena que ya nos queden pocas tardes de conversación amena como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!